Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México al estar 2023, la fuerte apuesta entre Pato Araujo y Andrés Fierro. Las cosas están cada vez más intensas y esta sería la apuesta que lanzaría Pato Araujo a Andrés Fierro. Las emociones están cada vez más intensas en Hexatlón México al estar y para esta segunda edición los duelos están cada vez más intensos y las polémicas situaciones por las que han pasado los deportistas demuestran que la competencia está cada vez más complicada. El drama y las lesiones han sido también parte crucial de esta nueva edición. Y es que recientemente se dio a conocer que lamentablemente Natalí no podría continuar con la competencia. Esto tras la lesión que sufrió en el programa pasado cerca de la muñeca, situación que pondría al equipo rojo en un gran aprieto, pues deberán buscar una estrategia que les ayude a no restar más elementos. Con la salida de Natalí, Mati sería la única mujer que quedaría del lado de los rojos. En esta ocasión, para seguir inspirando a los deportistas a dar su mejor rendimiento en la competencia, ha sido el famoso premio del auto, el cual está incrementando el esfuerzo de muchos de los participantes, mismo que estaría siendo el principal responsable de la posible lesión que sufriría Mati y que se podría ver en los avances de Hexatlón México al estar. Y justamente, el tema del auto nuevamente volverá a dar de qué hablar, pues al parecer esta noche se volverá a poner en juego un nuevo auto, por lo que los participantes podrían estar dando su 110% para llevarse este fabuloso premio. Como era de esperarse, los ánimos se calentarán y las cosas no serán nada sencillas. Y cuando decimos que las cosas no se pondrán nada sencillas, Lo decimos en serio y es que ahora Pato Araujo habría puesto sobre la mesa una apuesta con uno del equipo azul, que seguramente elevará la atención en la competencia y no te imaginas de qué se trata y por qué sería Andrés Fierro la persona que elegiría para hacer esta apuesta, misma que sería una locura total. ¿Cuál es la fuerte apuesta entre Pato Araujo y Andrés Fierro? Resulta que lo que se puede ver en el avance es a Pato Araujo del equipo rojo colocando una rasuradora sobre la mesa, llegando a la apuesta para que el duelo se ponga mucho más interesante y sería contra Andrés Fierro con quien apostaría la cabellera. Es importante destacar que Fierro es el que podría tener mucho más a perder en la apuesta, principalmente porque lo largo de su cabellera y que deberá cuidar si lo que quiere es conservarla. ¿Tú qué crees que pasará? Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!